hola qué tal bienvenidos a esta nueva edición de en y con más un breve informativo siempre con la verdad antes de entrar en detalles me gustaría invitarlo aquí haga clic en el icono de me gusta ya que comparta este vídeo también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos inicio con el incidente ocurrido la noche del 31 de diciembre durante una de las celebraciones de año nuevo más grandes y famosas del mundo la fiesta en la famosa plaza de times square en nueva york un hombre acusado de atacar a la policía con un machete durante ese evento fue detenido ayer bajo cargos de intento de asesinato según las autoridades trevor bigford de 19 años también enfrenta cargos de intento de agresión por el ataque que dejó a dos agentes heridos en un incidente aparentemente motivado por el extremismo islámico después del ataque se encontró un diario en la mochila del sospechoso con un mensaje escalofriante que decía cito probablemente esta sea mi última entrada y luego deja instrucciones para su entierro fuentes dicen que en su diario el hombre expresó el deseo de unirse a los talibanes y criticó a su hermano por unirse al ejército estadounidense según el fbi el sospechoso estaba en una lista de vigilancia terrorista sus familiares también estaban cada vez más preocupados por el deseo que el joven tenía de viajar a afganistán para unirse a los talibanes lo cual reportaron a la policía en diciembre sin embargo el hombre viajó desde maine a nueva york antes de la víspera de año nuevo a través de amtrak por lo que esos viajes no activaron ninguna vigilancia en la base de datos de las autoridades federales bigford permanecía hospitalizado el lunes después de que la policía le disparó en el hombro durante el enfrentamiento y estaba a la espera de ser procesado judicialmente durante el incidente del sábado dos agentes resultaron gravemente heridos con el machete antes de que el sospechoso fuera abatido los dos oficiales fueron hospitalizados uno con fractura de cráneo y el otro con un corte importante se espera que ambos se recuperen y preste mucha atención a este importante tema la cantidad de niños especialmente los más pequeños que accidentalmente comieron golosinas de marihuana aumentó considerablemente durante cinco años a medida que el cannabis se volvió a alegar en más lugares de los estados unidos según un estudio publicado hoy martes más de 7 mil casos confirmados de niños menores de seis años que consumieron golosinas de marihuana fueron reportados a los centros de control de intoxicaciones del país entre dos mil diecisiete y dos mil veintiuno pasando de unos doscientos a más de tres mil por año casi una cuarta parte de los niños terminaron hospitalizados algunos gravemente enfermos según un nuevo análisis de la revista pediatrics los casos de niños que comen productos de marihuana como dulces chocolate y galletas han coincidido a medida que más estados permiten el uso médico y recreativo del cannabis actualmente 37 estados en los eeuu permiten el uso de marihuana con fines médicos y 21 regulan su uso recreativo para adultos los médicos piden una mayor vigilancia por parte de los padres y más leyes para que los productos de marihuana a menudo empaquetados para parecer dulces y bocadillos sean menos atractivos y accesibles para los niños de los más de siete mil casos los investigadores pudieron rastrear los resultados de casi cinco mil descubrieron que casi seiscientos niños o sea un ocho por ciento fueron admitidos en unidades de cuidados intensivos la mayoría de las veces con respiración deprimida o incluso en coma casi el quince por ciento fueron admitidos en unidades de cuidados no críticos y más de un tercio fueron atendidos en salas de emergencia los síntomas más comunes fueron somnolencia problemas respiratorios frecuencia cardíaca acelerada y vómitos los informes y las hospitalizaciones aumentaron durante los últimos dos años del estudio durante la pandemia de COVID-19 más niños estaban en casa con más oportunidades de encontrar golosinas y pasando a otro tema un jugador de la NFL de 24 años de edad se encuentra en condición crítica tras sufrir un paro cardíaco y desplomarse en pleno campo de juego por lo que tuvo que ser reanimado en pleno terreno a la vista de los miles presentes en un partido de fútbol americano. Durante el primer cuarto del partido entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals una jugada defensiva que no parecía inusualmente violenta terminó con Damar Hamlin cayendo repentinamente luego de un choque contra T. Higgins de los Bengals para quedar completamente inerte sobre el campo. El hecho generó un fuerte pedido de asistencia médica que terminó con la aplicación de maniobras de resucitación o CPR por varios minutos mientras estaba rodeado de jugadores de ambos equipos algunos de ellos llorando igual que algunos fanáticos. Posteriormente Hamlin fue transportado en una ambulancia al hospital más cercano donde permanece sedado en la unidad de cuidados intensivos. Tras el suceso el partido fue suspendido y aún no se han dado detalles sobre el estado futuro del juego. Hamlin de seis pies y 200 libras se lesionó en el pecho y colapsó a las 8 y 55 de la noche y cuando lo sacaron del campo unos 19 minutos después en los que apareció una eternidad los Bills se reunieron en oración. Y cierro esta edición con un sorprendente incidente ocurrido en la República Dominicana y en el que se vio involucrado el popular cantante de música urbana Bad Bunny quien parece haber empezado el 2023 con el pie izquierdo. Bad Bunny ha recibido fuertes críticas luego de que saliera a la luz un vídeo tomado mientras el cantante celebraba la despedida de año en un resort en República Dominicana. El vídeo publicado en varias cuentas de redes sociales muestra el momento en que una fanática se acerca al artista quien camina junto a un grupo de personas con un pañuelo blanco en la cabeza para tomarse una fotografía o un vídeo tipo selfie con él. Luego de varios segundos Bad Bunny le arrebata el celular de las manos a la joven y lo lanza a la distancia por encima de unos arbustos. La mujer se queda paralizada y con cara de asombro mientras ve como su smartphone vuela por los aires y pues ante las críticas Bad Bunny explicó por qué le tomó el celular a la fanática y lo lanzó en un mensaje en su cuenta de twitter escribió cito la persona que se acerque a mí a saludarme a decirme algo o sólo conocerme siempre recibirá mi atención y respeto los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. wow de verdad que este vídeo me dejó sorprendido y me gustaría saber su opinión al respecto piensa usted que esta chica se pasó y que Bad Bunny hizo lo correcto o será que al artista se le subieron los humos a la cabeza que piensa usted al respecto déjeme su opinión en la parte inferior de este vídeo ya que sería súper interesante leer su comentario al respecto y de esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga no olvide activar el ícono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos y siempre estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad nos vemos en otra edición de en incomas un breve informativo siempre con la verdad